Hola, bienvenidas un día más al canal, espero que estéis todas súper súper bien y en el vídeo de hoy os traigo un haul de skin care, ¡comenzamos! Antes de nada, si eres nueva por aquí, que sí, que hay muchas nuevas, mi nombre es Annabelle y nada, pues oye, espero que te guste el canal y si te gusta pues te suscribas y hay muchísimas personas nuevas y es que la semana pasada África Montejo pues hizo como en su comunidad un post y habéis llegado un montón, es que estoy aún impactada, no me lo puedo creer así que muchísimas gracias a África, a vosotras por suscribiros y oye, espero que os guste mi contenido y nada, no me voy a enrollar más, tengo por aquí cosillas, unas cuantas la verdad es que está bastante controlada la cosa, ya sabéis que yo estoy en un modo, me vuelvo loca a veces pero hoy intento tener autocontrol, sí, yo creo que lo he conseguido, así que no me enrollo más y comenzamos bueno, pues como seguidora de África, yo la veo siempre pues que habla de esta marca Alma Secret es una marca cruelty free, tiene certificado de cocer y yo siempre que la oigo hablar, ostras, es que habla maravillas de muchísimos productos y tengo en mente más cositas, pero hace unas semanas pues se me ocurrió pues optar por este producto para el cabello, que es un aceite, se llama Botanical Rescue sí, Botanical Rescue, Argan, Fruta de la Pasión, contiene 12 aceites botánicos que la verdad es que lo lees todo, he hecho los deberes y lo tengo por aquí todo apuntado esta es la medida de 10 mililitros y me costó 7,80 y apliqué su 20% de descuento, maravilloso es en formato así, aceite y yo lo que estoy haciendo pues es que me lo estoy aplicando por las noches he decidido aplicármelo por las noches en el cuero cabelludo y de medios a puntas, así, medios a puntas os tengo que decir una cosa, me está encantando, primero, ¿por qué? porque la fragancia huele de maravilla y eso pues por la noche es como, ostras, un plus, porque si no, si no te convence irte a dormir con esa fragancia pero no es el caso, esto huele de maravilla, espero que me funcione, yo creo que sí, porque, porque sí porque yo es que confío en la opinión de África y si dice que esto funcione, que es una maravilla, lo es la marca dice que es un aceite ligero que actúa como reconstructor de fibra capilar, antifreeze, protector del calor y como tratamiento fortalecedor del cuero cabelludo yo lo utilizo de noche, como os digo, y oye, por la mañana como me hago el cabello, pues ya está así que nada, yo estoy mega contenta, opté por esta medida porque dije, y si no me convence no quiero apostar por el de 50 mililitros, que cuesta 26 euros, entonces, esto está súper bien que hagan esto las marcas, que tengan los productos en mini tallas, porque sí, porque tú así, pues no puedes probar ¿qué te da para un mes? pues tienes para un mes, pero yo creo que está muy bien Alma Secret, sinceramente me ha dejado alucinada, os dejo por aquí la imagen me llegó una cajita con un champú de cabello y dos muestrecitas más, que dije, ¿cómo? o sea, por esto me mandas tres muestras maravillosas, ojalá muchas marcas tomaran nota porque sí, porque a veces te gastas un dineral, yo, yo la primera, y oye, y no te mandan ni un sobrecito de una muestrecita y me da mucha rabia, y quería decirlo, así que de momento, oye, yo lo voy a seguir probando y ya os contaré, productos acabados, si me ha maravillado o no más cosillas de skin care, estas navidades, en las vacaciones de navidad, oye, pues yo si es que no sé en dónde entré, que se me van los ojos, se me van los ojos y dije, ¿esto me lo llevo yo? me lo tengo que llevar es un tónico de la marca Pixi, y es de colágeno y péptidos bueno, lo estoy intentando utilizar por las mañanas, pero también alguna noche lo he utilizado llevaba meses sin utilizar tónico, pero a mí es que el paso del tónico es que lo disfruto lo disfruto, y es un tónico, yo lo que pensé es que es un tónico pues muy versátil lo puedes utilizar tanto de día como de noche, no es como el ácido glicólico que también estoy utilizando uno algunas noches, y claro, cuando utilizo ese tónico por ejemplo, de ácido glicólico, solo utilizo una crema, porque es que no me quiero poner nada más porque el ácido glicólico pues ya siento como que es muy potente entonces pues como que yo voy con cuidadín y ya está, y este pues por eso me parece buena opción así que nada, de momento muy bien yo Pixi es una marca que también probé en su día hace unos cuantos años ya el de ácido glicólico, que me parece que tiene un 7% y también funciona súper bien sobre todo para aquellas que queréis empezar, pues funciona muy bien y nada, tiene una variedad enorme de tónicos y es que, no sé, me llamó la atención y yo que sé, ya os contaré de momento bien, porque esto ni pica ni hace nada y de momento muy bien y esta medida tengo que decir que me encanta son 100 mililitros y me parece una medida, oye, perfecta creo que me costó unos 12 euros y está súper bien porque es que a veces venden unos tónicos y unos botellistas luego 5 o 6 meses utilizando ese producto esta medida me parece fantástica vamos con Mercadona Mercadona, ¿por qué fui yo a Mercadona? pues a comprar lo típico 3 o 4 cosas de comida pues necesitaba unas cuchillas de afeitar para mí, ¿no? para las piernas y estuve mirando varias opciones entre ellas eran las 3 recargas de la Venus de la Gillette Venus esa 9,95 y digo, no, no me gusta no me gusta el precio total que estuve chafardeando y me traje este pack que vienen 4 ya tengo una en el baño vienen 4, tiene 3 hojas y creo que valían 2,15 euros os lo dejo todo por aquí abajo 2,15 euros así que dije, ¿por qué no? voy a probarlas si total para las piernas simplemente y de momento bien, ¿eh? de momento muy bien de Deddy Plus 4 cuchillitas y muy bien otro producto que me he decidido a coger es Mercadona de cuidado facial que no necesitaba porque no lo utilizo yo utilizo muy poquita agua micelar pero oye, pues el bifásico este para retirar todo lo que es pues los ojos, ¿no? el maquillaje de los ojos y labios yo labios no utilizo mates así que no lo voy a utilizar para los labios pero bueno es bifásico yo este producto lo he visto por aquí bastante por YouTube como que funciona muy bien y lo vi y dije pues voy a probarlo no sé hay alguna noche que a lo mejor así si tengo el ojo bastante potente pues oye a lo mejor me lo retiro antes lo quiero probar lo quiero probar porque a mí estas cosas me llaman la atención cuando alguien dice tanto, tanto, tanto sobre un producto o muchísimas personas mejor dicho pues oye al final digo oye voy a probarlo lo que pasa es que esto claro solo para los ojos como os digo yo hago la doble limpieza no es un producto que utilice mucho pero oye por lo que vale y por lo que hablan digo pues yo también lo quiero probar ya está yo es que al final es algo como que digo yo lo quiero probar también y saber y tener mi opinión y lo quiero probar y ya está oye no sé si lo conocéis si lo habéis probado o no dejádmelo en comentarios pero pues nada ya os contaré porque aún no lo he empezado otro producto que necesitaba basiquísimo es un desodorante en este caso he cogido el Sanex a mí es que esto me funciona muy bien de Rolón y ya está Sanex cero cero alcohol cero aluminio un Sanex producto que compro de uvas a peras pero siempre los cojo en Mercadona porque es que funciona muy bien salva slips así cerraditos ya sabéis con su plastiquito y oye esto llevas en el bolsito en el neceser dos o tres yo tengo en el trabajo también dos o tres o cuatro y a mí esto pues me van de maravilla y ya os digo siempre siempre desde hace muchísimos años los compro cerraditos ya no compro de los otros cerraditos tienen que ser cerraditos por último esta crema de aceite de oliva pues oye también que yo la tenía muy fichada y la quería probar es así y esto pues yo he oído muy buenas reseñas y pues sí sí es muy agradable uy y huele súper bien sí muy agradable mucho muy bien no sé si la conocéis si vosotros ya la habéis probado yo es la primera vez y yo ya sé que esta crema tiene 300.000 años en Mercadona pero por eso mismo la quería probar porque es que he oído hablar muy bien y de verdad que sí que guay súper bien y me encanta me encanta la fragancia que tiene y esto sí que es barato os lo dejo por aquí o sea es que me pareció súper bien de precio 250 mililitros muy bien así que una cremita hidratante también me he decidido a coger este agua micelar de la marca Evoluder esta línea verde así es para pieles mixtas y grasas esta marca la probé hace unos cuantos años y creo que la compré en dos ocasiones yo creo que por el canal la he llegado a sacar está súper bien encima pues oye son 250 mililitros esto no llega a 4 euros está muy bien es un poquito más grande de lo que yo suelo comprar porque es que no utilizo mucho solo para cuando me retiro así de los vídeos a veces el fin de semana momentos muy puntuales pero me gusta tener un agua micelar y ya está y esta vez me he decidido a apostar por esta en vez de comprarla de Garnier dije voy a volver a probarla oye que me gustó y cuando te queda buen recuerdo de un producto apuesta por él si te gustó en su momento y no han cambiado la fórmula apuesta por él quien me ha decidido a coger ay estoy contenta con este con este producto son de Garnier yo creo que son bastante bastante nuevos yo creo que sí ya me diréis si si hace 3 meses o 4 que los han sacado son pues estos discos reutilizables vienen 3 vienen 3 y sabéis que por el canal en rosita y blanco sabéis que por el canal yo he tenido varias varios intentos de utilizar pero como que yo sentía que me rascaban que que el material no era nada agradable estos esto es una delicadeza esto es un peluche no sé yo la verdad es que lo quiero lo quiero conseguir es algo que quiero conseguir dejar de comprar discos comprar lo menos posibles sobre todo para el tema de cara ojos quiero conseguirlo el pues eso el utilizar discos reutilizables y no sé espero conseguirlo comprar al menos lo menos posible y aunque sea algo que no utilizo mucho porque como os digo yo hago mi doble limpieza pero bueno pues quiero quiero utilizarlos y creo que es mucho más sostenible y ojalá ojalá lo consiga porque estoy súper ilusionada cuando los vi dije me los llevo voy a intentarlo que no sea por intentarlo es la tercera vez que lo intento y yo creo que esta vez si lo voy a conseguir ya os contaré por último pues necesitaba un contorno de mañanas y que pues me decidí a probar otra vez con la Roche Posay es este a ver el nombrecito que es Pigment Clar acabé el de puré vitamina C que me maravilló bueno es que todos los de la Roche el de retinol también me encantó en fin vi este en Druni y dije este yo no lo he probado es que creo que ni siquiera lo había visto y bueno pues me parece para despigmentar la zona de la ojera mis malditas ojeras pues dije vamos a probarlo vamos a probarlo oye y incluso ahora me he planteado utilizarlo mañana y noche mañana y noche mañana y noche así que nada está muy bien de precio los otros me han funcionado pues dije pues vamos a probarlo y a ver qué tal aunque hay noticia estoy haciéndome pues el láser en toda la zona de la ojera pues eso para despigmentar esa zona yo ya hice hace meses dos sesiones y bueno al final otro día me decidí y digo venga vamos a retomarlo vamos a ver si conseguimos oye pues neutralizar un poco esa zona no sé cuántas sesiones voy a necesitar esto es un poco complicado llegar a eliminarlo evidentemente no lo pretendo pero si puedo mejorar la zona oye pues escucharme una cosa no hay producto y esto es así no hay producto que pueda hacer lo que hacen a lo mejor cuatro sesiones de láser espero que estéis de acuerdo y si no no pasa nada pero esa es mi opinión y ya sabéis que siempre pues os comento estas cosillas así que nada os lo comenté por mi instagram os lo dejo por aquí en el momento que estaba allí y que acababa de salir del tratamiento invito a que me sigáis por allí y os voy contando cosillas más así al momento y pues nada a ver qué tal llevamos una hay que hacer una al mes y a ver qué tal ya os iré contando ya está chicas hasta aquí el vídeo de hoy oye espero que os haya gustado no sé si os parecen muchas cosillas o no a mí sinceramente me parece muy bien muy bien cosas necesarias oye que necesito un contorno para las mañanas lo compro lo que pasa que aprovecho y cojo alguna cosilla más como puede ser un agua micelar y tal pero realmente son cosas ya lo habéis visto necesarias o algún producto como puede ser el aceite capilar de alma secre que era algo que yo oye que lo quería y lo necesito porque tenía por aquí una calvilla que ya está crecidita pero quiero darle potencia al cabello y ya está chicas dejadme en comentarios oye pues cuál es vuestro último pecado del momento que habéis comprado algún producto o algo y nada más un beso enorme para todas y nos vemos la semana que viene hasta luego y nos vemos y nos vemos